Todo te entré y aún así no te alcanzó Yo con nada me quedé, pero te veo mejor, así que bien por vos Lejos de casa me tuve que ir, pronto no está en mis planes regresar No me arrepiento de lo que viví, porque todo eso me trajo hasta acá Que me mantengo, feliz no tengo, nada que esconderle a mis bros Ando contento, busco y encuentro y solo sostengo una buena intención Y vos siempre, querías pelear por tener la razón Inocente, yo te la daba como a mi corazón Inconsciente, de que lo que me envenenaba eras vos Solo querías llamar la atención Todo te entré y aún así no te alcanzó Yo con nada me quedé, pero te veo mejor, así que bien por vos Y yo, pensando que era el problema, pero no, tampoco valió la pena El tiempo, las ganas, no sirven de nada, así nunca me demostraste interés Ojalá que yo no vuelva a cruzarte, no tengo intenciones de perdonarte Sigue tu camino, no te olvides nada, eso que nos unía contigo se fue Todo te entré y aún así no te alcanzó Yo con nada me quedé, pero te veo mejor, así que bien por vos Todo te entré y aún así no te alcanzó Yo con nada me quedé, pero te veo mejor, así que bien por vos Yo con nada me quedé, yo con nada me quedé, pero te veo mejor, así que bien por vos Lo que hiciste de mi mente no lo puedo sacar Me perdiste en el momento en que me hiciste mal Pensé que esto iba a durar una eternidad No imaginé que tan rápido se iba a terminar Uh, me dejaste atrás y ni sé por qué, casi abandonado Uh, me dejaste atrás y no puedo más quedarme esperando Uh, me dejaste atrás y ni sé por qué, casi abandonado Uh, me dejaste atrás y no puedo más Ahora dicen que soy un desconocido Se olvidó de lo que hemos vivido La noche que juntos se hemos dormido Y aunque no lo encuentre le busco el sentido Ahora dicen que soy un desconocido Se olvidó de lo que hemos vivido La noche que juntos se hemos dormido Y aunque no lo encuentre le busco el sentido Uh, quizás sea lo mejor para vos No sé si es lo mejor para mí Pero ya me cansé Será solo un recuerdo, otro más enterrado Nos la pasábamos discutiendo Solo quería verte sonriendo Nada de esto yo lo estoy fingiendo Girl, te muestro lo que estoy sintiendo Uh, me dejaste atrás y no sé por qué, casi abandonado Uh, me dejaste atrás y no puedo más Ahora dicen que soy un desconocido Se olvidó de lo que hemos vivido La noche que juntos se hemos dormido Y aunque no lo encuentre le busco el sentido Ahora dicen que soy un desconocido Se olvidó de lo que hemos vivido La noche que juntos se hemos dormido Y aunque no lo encuentre le busco el sentido Amor Siento que estamos alejándonos Y creo que vos lo sentís también Dejo los dolores dejándolos Bebé no tengo más tiempo para darte Lloré, lloré Cuando me alejé vos no me lloré Lloré, lloré Baby, when I do you take off of it No llores por me, it's kinda boring Vivo rogando y pidiendo que me perdones No me menciones, no tires stories No eras la que dijiste al final Me cansé de estar buscándote Por las veces que me hiciste Esperar Y de tanto que te di no me diste Yo haría, yo tengo que decirte I know, I know, I know You play the same road game Fucker algo in my head Right now I cannot stay I know, I know, I know Some things I can't explain You know I cannot change Right now I cannot stay Shorty, shorty Cuando me alejé, cuando me shorty Shorty, shorty Baby, when I leave, you can't cry for me Now, bitch, don't talk to me like all y'all ask to me Now I have two best friends just top of me, there ain't no stopping me Money my mind when I'm on property, just like Monopoly I don't wanna hear apologies without no honesty Put my phone on D&D, how can I this SRT? Throw the ball like CP3, I'm in the mirror jeans They put no fear in me, how to get it by any means But you know, I know, all the things you did to me I know, I know, I know, you played the same old game But grown away my age, right now I cannot stay I know, I know, I know, some things I can't explain You know I cannot change, right now I can't stay Shorty, shorty Cuando me alejé, cuando me shorty Shorty, shorty Baby, when I leave, you can't cry for me Shorty 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 Desde que llegaste Tú eres tan diferente Nada como antes Y por más que lo intente No puedo olvidarte Nena, la verdad es que quiero descifrarte Todos los días ando persiguiendo tu atención Debe ser por eso que tenés Me tiene loco y estoy buscando el porqué o la razón Pero debe ser por eso que tenés No me detenes Cuando me acerco a tocar tu piel Siento tu calor No me detenes No me detengo Esto va muy bien De a poco encontré la forma de decirte que me haces muy bien y tengo que admitirte De a poco encontré la forma de decirte que me haces muy bien y tengo que admitir desde que Desde que llegaste Desde que llegaste mi mundo es diferente mi mundo cambiaste Ya no soy el de siempre Era un desastre Era un desastre Pero todo cambió desde que llegaste Quiero estar con vos Solo con vos, quiero estar con vos Solo con vos, quiero estar con vos Solo con vos, quiero estar con vos Solo con vos Está tu labial en mi vasoial Y me hace acordar lo que hicimos ayer Y hasta quiero volver Quiero con vos estar, tus besos disfrutar Y es porque lo que vos me genera no me lo causa nadie Así que espero que muy cerca mío vos quieras quedarte Nena, quiero concentrarme solo en lo importante Que vos veas lo que veo cuando te tengo adelante ¿De a poco encontré la forma de decirte que me hace muy bien? Y tengo que admitirte ¿De a poco encontré la forma de decirte que me hace muy bien? Te tengo que admitir desde que llegaste Mi mundo es diferente, mi mundo cambiaste Ya no soy el de siempre, era un desastre Pero todo cambió desde que llegaste Quiero estar con vos Solo con vos 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 Desde que llegaste Todo es tan diferente Nada como antes De forma que lo intente No puedo olvidarte No puedo, la verdad es que quiero descifrarte Tengo que dejarte y aceptarlo Pero me está costando Lejos de olvidarte No hay chance De enterrar el pasado Y las ganas De abrazarte Por adentro Ya me están matando Porque para mí no era solo una opción Pero no estoy listo pa' tenerte Uy, yo sigo buscando la luz Aunque mi alma es lo oscuro Baby girl, I just wanna stay true No quiero mentirme Nena, quizás sea lo mejor pa' los dos Lo siento si esto te afectó Nena, quizás sea lo mejor pa' los dos Aunque aún pudimos intentarlo Nunca me imaginé Hacerte pasar un mal rato Canto lo que no te digo Para poder expresarme Porque me he complicado Y sigo procesando Que esto ya fue Lo que tengo claro Es que perdoné todo el récord Que una vez junté Esté enterrado en el fondo De mi corazón Uy, yo sigo buscando la luz Aunque mi alma es lo oscuro Baby girl, I just wanna stay true No quiero mentirme Nena, quizás sea lo mejor pa' los dos Lo siento si esto te afectó Nena, quizás sea lo mejor pa' los dos Aunque aún pudimos intentarlo Ya no sabes cómo soy Y a dónde voy Me conoces Yo solo quiero mejorar Todo lo que te podía dar A vos no te alcanzaba La verdad fue siempre que No era lo que esperabas Yo sigo buscando la luz Aunque mi alma es de todo oscuro Baby girl, I just wanna stay true No quiero mentirme Nena, quizás sea lo mejor pa' los dos Lo siento si esto te afectó Nena, quizás sea lo mejor pa' los dos Aunque aún pudimos intentarlo